No podemos intervenir directamente hasta que usted lo salve. ¿Cree que soy un mago? Así es. De lo contrario, no hubiéramos solicitado su ayuda en tantas ocasiones. Bueno, pues veo que seguiremos unidos hasta el final. Yo estoy muy agradecido con esta gran señora que es Lorena, por compartir conmigo esta aventura bajo la lluvia. Tal vez son lágrimas de mi padre que la está escuchando, porque creo que formaron una bella pareja en el cine, fantástico como lo menciona ella, del santo. Lo veo como un rompecabezas. Todo lo que el santo hacía, afortunadamente tenía éxito y ahora pues es como unir todo eso para darle vida a un personaje, como lo mencioné, orgullosamente mexicano y de carne y hueso, que esa es la diferencia con todos los superhéroes que puedan existir. Él solucionaba todo, aparte con una agilidad, con una lucha tremenda, era un hombre muy, muy ágil en todo. Mi hijo se compró un coche idéntico al del santo, fíjate. Ahora el santo se adelantó a su época en toda la tecnología, en toda la comunicación. En ese tiempo, como dice Lorena, bueno, decían que eran churros y que nadie se creía el laboratorio y el transmisor, etc. Pero ahora lo estamos viviendo, ahora estamos rodeados de celulares, de transmisores, ya en una pantalla de un teléfono puedes ver a la persona con la que estás hablando. Yo creo que el cine del santo se adelantó a su época. Sí, exacto, inquieto. Y eso debe darnos mucho orgullo a los mexicanos. Recordamos mucho al santo hablando por teléfono en su carro, ¿verdad? Sí. ¿No? En su reloj. Sí, claro. O acá tenía, en uno de los orificios del oído, traía un chícharo. Chícharo y qué tal. Entonces, X2 llamando a 26, X2 llamando a 26. Y entonces Blue Demon le contestaba, X26, etc. No tengo con qué agradecerle a mi santo adorado que haya yo podido trabajar en sus películas. ¿Por qué? Porque son las películas que me hicieron reina del cine fantástico mexicano. X3 llamando a santo. X3 llamando a santo. Bueno, pues, nuestra misión ha terminado. Ay, quiero hablarle en privado, ¿eh? Espera un momento. ¡Topacio! Te veré más tarde. Tengo un asunto importante que tratar con santo. Te has enamorado, ¿verdad? ¿Es malo, acaso? A mí me daba coraje porque daban el interés de que él estaba galaneándome, ¿no? Coqueteándome y todo. Y al final de la película me dejaba un recadito, nos vemos en la próxima. Pero nunca, nunca se me aventó. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, que su vida personal también era misteriosa. Bueno, era el héroe. Él era el héroe. Él no iba a mostrar su debilidad humana. Ahora, él era muy mono. Él era muy alegre. A pesar de que era una gente seria, no era una gente que estuviera todo el día hablando y todo. No, de hecho, no. Tenía una bondad. Eso es un recuerdo. Eso es un recuerdo muy bonito. Mira, cuando íbamos al cine, regularmente, bueno, íbamos al cine a ver sus películas. Ah. Porque a él le emocionaba mucho la reacción del público. Entonces, se ponía una gabardina, así, que le cubriera. Se ponía una cachuchita y medio se disfrazaba como de viejito. Compraba su boleto y compraba los de toda la raza, ya que éramos como doce. Y, pues, ya sabes, normal, como cuando vas al cine. Nos sentábamos a ver las películas. Y él, cuando los malos estaban haciendo de las suyas, que él ya venía en el carrito con la capa volando. Entonces, la gente empezaba a gritarle, ¡Santo! Y a él le daba eso, le llamaba mucho la atención. ¿De qué eso pasaba? Que la gente sí, que interactuara con la película. Y luego le aplaudía. Y luego, ¿cuándo salía Lorena? Ah, no, todo. Cuando la besaba o algo. Sí, la gente... Y eso realmente es un fenómeno muy raro, ¿eh? Que la gente en un cine... ¿Verdad? Claro. Pero a la gente... Se prendía. Le valía... Aparte, pues, era nuestro público popular y gritaban y chiflaban. De veras, ¿eh? Yo lo viví con mis padres. ¿Cuándo se iba a imaginar el santo que sus películas están pasando en Europa, sobre todo en París? Hay salas especializadas nada más en sus películas que cobran 500 y 700 dólares el boleto. Había muchísimas. Había unas donde salían unas calaveras tremendas que obviamente nunca funcionaban muy bien. Porque las movían unos hilitos muy raros. En santo contra las mujeres vampiro... Bueno, verdaderamente... Nosotros estábamos yo de reina, con mi corona y todas mis cosas, y de repente nos convertíamos en vampiritos. Y veías cómo los vampiritos meneaban las alitas porque les jalaban un hilito. Gracias. Sí, y yo a veces me impresionaba porque todo el mundo me decía, el hilito no se ve, ¿eh? Y yo decía, yo lo veo, yo lo veo. A lo mejor estoy impresionada, pero yo lo veo. Y recorriendo esta hermosísima Ciudad de México, que tuvo un héroe y que lo sigue teniendo, que es el santo. Luis, ¿cuántas veces te he dicho que el arte de la defensa personal no es para hacer daño deliberadamente? Tu destreza solamente debes utilizarla para repeler una agresión y para... Y para defender a los débiles e indefensos, ¿verdad, santo? Exactamente, has aprendido mi erección, Luisito. En esta hora, el invencible salto, el enmascarado... Mi padre inició a luchar en el año de 1934 con su nombre de pila, pero no pasó nada. Entonces, después se enmascaró y no pasó nada. Hasta que finalmente, en 1942, él hasta ese año luchaba como técnico. Entonces, don Jesús Lomelí, que era el programador de la Arena México, de la antigua Arena México, pues le veía algo, le veía cualidades a ese joven. Y lo invitó a que se enmascarara, pero como rudo. Y mi padre le dijo, bueno, pues usted es el que manda, pues voy a luchar como rudo. Entonces, mi padre eligió el nombre del santo. Y debuta en 1942. Y como rudo tiene gran éxito. Y pasa toda la década de los 40s, los 50s. Y después entra la historieta en el 52. Y aún siendo rudo, tenía gran éxito con el público. Aunque era malo y era, pues era un rudo desalmado, la gente lo quería. Entonces, cuando él se convierte en técnico en 1963, pues imagínate. Se une su cambio a técnico con las mujeres vampiro. Y ahí viene un gran cambio para su carrera. Después de la época de oro del cine, cuando murió Pedro Infante, después de la muerte de Negrete, etc. Los estudios Churubusco y los estudios América, durante toda esa década de los 60s y parte de los 70s, se mantenían con las películas del santo. Sí, es cierto. O sea, vivían de las producciones, de las películas del santo. Y creo que eso es algo digno de mencionar. No, además todo el cine mexicano trabajó con el santo. Trabajó Jorge Rivero, Irma Serrano, creo que hasta Cintia Piñala, Augusto Benedico, Carlos Ancira. Híjole, grandes actores. Grandes actores. Eran unos repartos multiestelares maravillosos. Estamos bajando, chicos, la... Estamos como... Porque siento que me van... Nos vamos a dar un mortal hacia atrás, este... Sí, unas tijeras voladoras o algo así. ¿Qué es su chiste esto? ¿No crees que no? Sí, sí, sí. Yo sentí que deberíamos ahorita de agarrarnos por lo menos de la cuerda. Bueno, yo creo que nos traen una lancha porque ya empezó a llover. O vuelvo a poner el paraguas. Es que nos empezamos a acercar otra vez y empieza. Y los jóvenes, ahora los jóvenes universitarios, a mí me da mucho gusto porque tienen mucho interés en rescatar esta información. Hacen muchos de ellos su tesis sobre el santo. Se acercan mucho a mí y me llama mucho la atención porque son muchos los jóvenes que están interesados en el cine del santo. No, y fíjate, Stanley Kubrick, el gran director de Naranja Mecánica y grandes directores, tienen de cabecera películas del santo porque de ahí ellos se han inspirado para hacer gran cine de acción. ¿Sabes qué? Muchos de mis personajes, incluso, ay, perdona, se me fue el nombre ahorita, el director español Almodóvar. Él se inspiró, inspiró todos sus personajes femeninos, declarado por él, en Mi hermanita Tere y yo. Le gustó nuestra manera de tocar los personajes, nuestra manera de ser, de vestirse, de hablar, de portarse, el desempeño en cada personaje, cómo los interpretábamos. Él lo dijo muy claramente. Gracias a ustedes por habernos invitado y para mí ha sido un honor, de verdad, estar junto a esta gran dama a la que quiero mucho y respeto mucho y guardo un gran cariño porque sé que mi padre le tuvo mucho cariño, tanto a Lorena como a Tere. En paz descanse porque fueron grandes compañeras para él. A todos los televidentes que ven el show del insomnio. Lorena Velásquez. Y santo, hijo del santo. Muchas gracias.